Por cuatro días, celebre Easter Day con grandes ahorros de la Curaçao. PlayStation 3 con Harry Potter 3D, solo $279.95. Nintendo DS, $99.95. Ventilador, $9.95. Bicicleta o cocina de juguete, $14.95. Computadora educativa o set de carritos, $9.95. Traen a los niños este fin de semana para el Easter Egg Hunt, solo en la Curaçao.